El escenario más importante de la música en la República Dominicana, Hard Rock Café Santo Domingo, recibe este 14 de junio, a las 8 de la noche, el espectáculo Más Que Una Moda, Mozart La Para, Mozart La Para. Sonido, luces, artistas invitados y muchas sorpresas en Mozart La Para, Más Que Una Moda. Ella está rapidísima. Jueves 14 de junio, desde las 8 de la noche, en Hard Rock Café Santo Domingo, la mezcla del más completo, R.J. Anfitrión, Brea Frank. ...género urbano que ha logrado mantener un posicionamiento, como bien dice, más que una moda, y entrar en una plaza tan difícil, por ejemplo, explícanos, ¿qué has hecho tú? En Colombia nada más consumen salsa, merengue, muy tradicionales. Sí, en verdad es un mercado muy, ¿cómo se dice? Es difícil ese mercado, ¿te entiendes? Pero cuando uno trabaja bien, porque todo no es sonar, hay mucha gente que suena mucho y tienen oyentes, pero es muy diferente tener oyentes a tener fanáticos, ¿entiendes? Yo soy el único artista urbano que ya he ido cuatro veces a Colombia, a Colombia, he ido a Cali. Me dicen que allá solo suena sensato, porque grabó con Pitbull, y tú no se sabe por qué. Ah, yo no sé, eso sensato suena, pero yo no sé si es porque grabó con Pitbull. Pero gracias a Dios he ido a Cali, a Barranquilla, a Buenaventura, y Cartagena, y ha sido un éxito. Le veremos imágenes ahorita en pantalla de mi última visita. La estamos viendo, la estamos viendo, y qué bueno que tú nos daste esa buena nueva de que tenemos, en Colombia hemos conquistado en los tiempos de Cuco Baloy, en los tiempos de Sergio Vargas con el merengue, ahora con la bachata, y otro ritmo que está emergiendo aquí, que es este ritmo urbano que ustedes representan, pues también, pero además de Colombia tienes ya hasta manager en Europa y Estados Unidos. Háblame de tu carrera internacional en general. Sí, porque sabes que uno no puede barrer y trapiar al mismo tiempo, ¿entiendes? Cada quien tiene que ocupar su lugar, su tiempo, y así las cosas salen bien. Por ejemplo, en lo que es Sudamérica, yo tengo a Polo, en Estados Unidos tengo a KB, en Europa tengo a Bragado, y aquí tengo a Carlos Bautista, el cuarteto. Qué bien, ¿y a nivel de Europa y Estados Unidos has viajado ya? Claro, claro, yo hice una gira a Estados Unidos de dos meses, hice 45 actividades. Pero bien. He ido a Puerto Rico, solo a hacer tres conciertos, Colombia, y vine hace pocos días de Europa, gracias a Dios todo salió un éxito, y tenemos que volver otra vez porque la agenda estaba muy pesada y tuvimos que venir a cumplir aquí, vamos el 15 de julio. Esos brillantes que estamos viendo son auténticos, o sea, tú te has paseado por Suiza, Italia, Alemania, España. Gracias a Dios, sí. Mozart, tú eres bien jovencito, ¿cuántos años tienes? 24. Y en 24 años, manejar este nivel de fama, que me imagino que estas actividades también reportan un ingreso importante, ¿cómo esto ha cambiado tu vida? No, normal, la humildad siempre ha permanecido y ser humilde no es tirarse en el suelo, ¿entiendes? Simplemente tener los pies sobre la tierra. Y montado es un buen carro, seguro, ¿eh? Muy humilde, pero me imagino que andas en una muy buena montura. Estamos escuchando de fondo, estamos escuchando de fondo precisamente uno de tus éxitos más recientes. Este contenido, yo soy una de las que comento aquí a diario, informaciones de jóvenes, adolescentes que han asesinado a sus padres, que se pelean entre ellos. Estamos en un momento en la sociedad dominicana en que la violencia está a flor de piel y muchos expertos piensan, sociólogos, que esta música que ustedes hacen, en cierta forma incita a esa violencia. Por ejemplo, Armado Bebé y con Cuarto, explícame esa letra preciosa, ¿de dónde te salió? Bueno, Armado Bebé y con Cuarto no quiere decir que yo ande Armado, haciendo bultos y ajumados, ¿entiendes? Porque si tú te fijas en el video, yo lo que estoy es con unos lenticos, Armado, teniendo pitolitas, Bebido, teniendo vasos, y con Cuarto tienen el signo de peso. Y la letra no dice nada, dice que una doña me apretó, un pana que viaja. O sea, tú lo ves como una chercha, algo de relajo. Oye, eso, muchos mueren y yo estoy en vivo, es una chercha. O sea, ¿tú crees que difieres de los que piensan que el tipo de música que ustedes hacen, como el que dice que como yo estoy hoy ajumado, a ti te doy, algo así? O sea, muchas de las letras de los temas que ustedes cantan son un poco agresivos. ¿Tú piensas que esto no define la actitud de un joven? Sí, sí, en algún momento sí, tú entiendes, pero yo en verdad siempre, yo lo que tengo es mucha creatividad. A mí me gusta hacer cosas a doble sentido. ¿Sentido cómico? Sentido cómico, jocoso, no morboso. Y aparte de eso hay diferentes tipos de público, ¿entiendes? Por ejemplo, no es que yo voy a cantar el tema como Enrique Iglesias. Uno viene de un barrio, pero uno tiene ya que arreglar la letra, porque ya hay demasiados niños que escuchan esta canción. Antes esto era un hobby, pero ya se ha vuelto una realidad, ¿entiendes? Ese es el punto, no sé qué tiene esa música, que los niños la adoran. Ellos ni saben lo que están cantando, pero les encanta, en los cumpleaños es lo que ponen. Claro, claro. O sea, que tienen que tener mucho cuidado con lo que ustedes prestan. De hecho, citamos el caso de Vaquero, que ha sido un artista que ha evolucionado. Viniste al especial de mano de él una vez. Sí, 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 la vez del Casandra. La vez del Casandra. O sea, que tus pasos están alineados a ir mejorando tu letra. Claro, claro. Cada día uno tiene que ir avanzando, si no, usted queda ahí. En mi último sencillo, ¿verdad? Quería decirte esto. Ya salió mi último sencillo, se llama Mami yo quisiera. El tema está matando en Colombia. ¿Y qué tal? ¿Es una onda más romántica, melo o es de Kierkega? Es como medio jamaiquino, pero diciéndole como a una muchacha, como que yo quisiera que ella vea cuando ella no está ahí, como que yo, ¿entiendes? Pero es algo bien jocoso. Bueno, pues vamos a apoyarte con eso. No podemos cerrar la entrevista sin hablar de tu experiencia en el Casandra. Siendo, bueno, cuando usted ve que estamos repasando todo esto aquí, ya usted ve lo bien que le ha ido a este muchacho. Sin embargo, no te tomaron en cuenta. Fue una sorpresa para ti. Ha sido una bendición que no te hayan tomado en cuenta por todo lo que ha sucedido después. ¿Cómo tú valora esa experiencia? No, no, solo Dios sabe cómo es mejor. Cuando uno va por el camino correcto, siempre sale todo bien. Queda la cosa mal o bien, pero yo respeto a todos los miembros de Acro Arte, a Máximo, a Maribel Contreras, a Emily Valdera y a todos los periodistas, todos los cronistas de arte. Ellos son los que toman su decisión. Tal vez yo piense que me la merecía y no me la merecía, pero yo simplemente trabajé. Si no me toman en cuenta, hay muchos años. Verdad, y estás muy joven. Le dieron el revelación del año al batallón. Estos muchachos se acaban de sacar una nominación para Premios Juventud. ¿Esto es una puerta abierta para que este ritmo underground que hay aquí pueda ya entrar por la puerta grande a nivel del mundo? ¿Qué te pareció esto? Claro, claro. Eso es un paso más al género urbano, ¿entiendes? Porque donde se habla de eso es el género urbano. Por ejemplo, yo estoy sonando mucho en Colombia. Allá está creciendo el género urbano, ¿entiendes? El batallón está en Premios Juventud. El género urbano está creciendo. Antes no se veía ni... Ni aquí. Ni aquí, ¿entiendes? Ni el emisora, nada. Pero ya esto está comenzando como la bachata cuando comenzó que lo criticaban. Y era un lío, entonces marginaba la música. Y hoy en día la bachata, como quien dice... Como quien dice, no. Es la música más grande de este país, ¿entiendes? Así es. Ha crecido demasiado. Mira, por ejemplo, Aventura, Antonio Santos. ¿Te ves en algún momento en esas posiciones? Claro. Cuando yo comencé yo no me veía ni en esta, ¿entiendes? Y ya que estoy en esta hay que mirar más para arriba. Bueno, Mozart, quiero felicitarte por lo bien que te ha ido. Ojalá que puedas seguir evolucionando para mejor. Así es. Mucha suerte. Vamos a estar atentos con todo lo que está sucediendo con tu carrera. Muchas bendiciones. ¿Tu cuenta de Twitter para que la gente te siga? Mozart la para MVP. Twitter es Mozart la para MVP. Mi página oficial donde tú puedes cargar los discos nuevos, la noticia, es Mozartlaparamusic.com Y mi Facebook, www.fabu.com slash Mozartlaparamusic.com Él algo, pero tú lo devuelves. Qué bien, qué bien. Vamos de inmediato decidiendo la participación de Mozart a conocer la curiosidad para el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!